¿Quién sabe mi vista? Un poco, sos parte de la primera generación de alumnos de la Universidad del Cine Que cursaste la licenciatura en Ciencias Cinematográficas con Orientación en Dirección Sí, eso fue en el año 91 O sea que si cada uno de los egresados de la universidad van a hacer esta calidad de películas Argentina debería ser una Francia Ojalá, igual algunos ya las hicieron Totalmente Pablo Tratero, Rodrigo Moreno, Ulises Rossellan, dos compañeros míos Emiliano Torres Y ahora yo, todos ellos hicieron grandes películas El invierno por suerte va a salir en más de 20 salas Estuvo filmada en El Chaltén, El Calafate y Enrío Gallegos Sí, 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 se escucha El invierno por suerte va a estar saliendo en 20 salas Sí, no, 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 yo estoy feliz con esto Realmente más allá de hacer cine de autor o con una cierta búsqueda formal Para mí todo esto se completa con los espectadores Y más allá de que intenten experimentar, investigar nuevas formas y nuevas temáticas Pienso en los espectadores a cada minuto Así que tener 20 salas, tener 20 pantallas 20 oportunidades donde capturar algo de público es muy bueno ¿Sabés qué? Sigo pensando en la película Sinceramente vi la película, tuve la oportunidad de verla en el auditorio de la Alianza Francesa Y la vi un viernes y creo que estuve todo el fin de semana maquinándola Porque es una película muy intensa Desde la perspectiva visual hasta de los temas que toca Sí, es una película aparentemente simple en su forma y en su temática Pero creo que esconde una trampa Y es que dispara una serie de asociaciones, interpretaciones y posibilidades de lectura bastante amplias Totalmente Puede acercarse a la película desde el realismo De lo que tiene que ver con el trabajo Las dificultades históricas del trabajo rural en la Argentina Específicamente en la Patagonia Pero también hay temas más existenciales, más complejos Y creo que en ese sentido la película es universal Y en algún punto es claro Totalmente Esos temas universales, complejos Esos seres humanos desnudos Yo pensaba en esto de gilar las ovejas Se me vino esas imágenes de el ser humano en todas sus miserias o no O sea, de defender el trabajo con niñas y dientes Esta interpelación de que estamos en el año 2016 Y yo tal vez arranco los papelitos de prostitución Y uno lo ve en la película que es algo natural No por el tema de la prostitución Digo, es lo que vos decís Hay tantas aristas en esa película para ver Que hay que verla mínimo dos veces para poder incluso no sentirse interpelado Bueno, te agradezco Eso es lo que busqué El tema de la mujer en su ausencia Está muy presente en la película Es una película que describe básicamente un universo masculino En sus fragilidades, en sus patetismos En eso que nos avergüenza muchas veces de nuestra masculinidad Y en ese sentido creo que es una película En donde la figura de la mujer adquiere un rol importante Es el rol de alguien que espera Alguien que está en otra parte Y a veces alguien que deja de esperar Es el destino de muchísimas familias De trabajadores golondrinas Donde alguien hace punta Y empieza a intentar construir un nuevo futuro para la familia Pero bueno, tiempo se hace largo Y a veces la cuerda se entra en nuestra vida Totalmente La historia es muy sólida Y yo me imaginé que también como una especie de espejo El equipo de trabajo Desde la parte técnica Desde los productores Fotografía Digo, ¿cómo fue filmar? ¿Y cuánto tiempo te llevó filmar esta historia? Mira, me rodeé de un equipo muy pequeño Éramos un equipo de no más de 15 personas Pero en todos los casos son grandes técnicos Y en algunos casos Como en el caso de Ramiro Civita El director de fotografía Somos amigos hace más de 20 años Y trabajamos muchos juntos Montajista también Alejandro Broderson Digo, el Janivisca Pieris Laueve De Santa Gente con la que nos entendemos con pocas miradas Era necesario tener un equipo chico Porque realmente filmamos en lugares Y en condiciones muy difíciles Solo con luz natural Inclusive en interiores Pero con un cuidado técnico Que implica arrastrar equipos pesados A veces Aunque no llevemos luces En terrenos Y en situaciones complicadas La película llevó dos semanas de filmación En invierno En rocaseras de luz Y muchos fríos Y las camionetas por el hielo Lo interrumpimos durante cuatro meses Para esperar a que A que estande el paisaje Y filmamos cuatro semanas en verano Hicimos algo que es inusual En un largometraje de ficción Que se interrumpió el rodaz Para asistir a ese cambio En la naturaleza Que en esta película Es fundamental Es esencial Porque la llegada del invierno Cierra e inaugura un nuevo sitio Emiliano Un placer Un gusto Felicitaciones por la película Desde el espacio de Sin Red Y desde donde pueda La voy a estar difundiendo Hay que ir a ver el invierno Bueno Les agradezco mucho Creo que esto es un lugar común Siempre decimos que las películas Hay que verlas en el cine Y no es porque sea mi película Pero es una película pensada Para la gran pantalla Creo que hay imágenes potentes Y creo que vale la pena Pagar la entrada Para verla en una pantalla De buena cantidad Totalmente Emiliano Muchísimas gracias Por esta comunicación telefónica Bueno Muchas gracias a ustedes Un abrazo enorme Un saludo a todos Muchas gracias Tenemos en línea Emiliano Torres Él hace muy poquito Que estuvo recibiendo premios En Viabes Y en San Sebastián Un saludo a todos